La sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz dictó sentencia contra el acusado el 20 de marzo de 2020, condenándolo a 8 de prisión, 4 de libertad vigilada y 10 años de alejamiento a la víctima. Dicha sentencia fue recurrida por el condenado y la Fiscalía. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso del acusado y ha estimado parcialmente el de Fiscalía, incrementando la pena de libertad vigilada en cinco años más. En la sentencia de la Audiencia se dio como hechos probados que el acusado mayor de edad y sin antecedentes penales, debido a la relación de amistad existente con la familia de la víctima, estuvo paseando con ella y su hermano de 10 años y se encontraban bajo su domicilio, con la excusa de enseñarle un gato hizo que subiera a su casa. Una vez allí y habiéndose quedado abajo, el hermano pequeño le tapó la boca con una mano, la tiró en la cama y tras amenazarla con decirle a su madre que tenía novio, violó a la menor de 17 años en el momento de los hechos. Además aparece probado que el grupo de informática forense localizó en el ordenador de sobremesa del acusado archivos de aparentemente menores manteniendo relaciones sexuales.